Música 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 Gente que tal? Hoy dia toca visita Academia Gigo Jiu Jitsu Sede de Miraflores Música 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 Nos encontramos en la Academia Gigo Jiu Jitsu Sede de Miraflores Con la profesora Lopaz Buenas noches Y después ganaremos una pequeña entrevista Este profe Que tal como esta? Hoy es su cumpleaños Este Y el Animo Gio Jiu Jitsu Como se那就 de piracia? Quien fue su profesor? Yo me hice entrenar cuando tenía Com ONE 13, كTorce Jiu Jitsu Y en dias uo hay Una parte de piso que es en el wazo Y me gustaba Me gusta bastante y entreme un poco mas con el daño En si luego por un accidente haciendo downfield. Estuve como un mes parado y viendo tele descubrí el Ubicho y al toque de internet busqué Ubicho Miraflores y ahí conducí mi primera yuda academia que fue Ubicho con el profesor Marlos. Fui, me matriculé y me quedé, me quedé por vida. Ya después más grande estar en la universidad y unos años después decidí dedicarme a esto y nada, lo contó a la academia y a la vida. Pero que vieron una vez en alguna competencia, no sé, ha competido contra alguien que él admiraba. Sí, de hecho casi me pasa de marrón y me pasó de negro con un chico que acaba de campeonar el Panamericano, clandestino se llama, de hecho es bien bueno y una vez estábamos en una llave, se enteraron en marrón y él ya había sido campeón mundial, entonces de hecho yo quería pelear con él. Es un honor, de hecho pelear con la élite del Ubicho sabes, como que sabes a qué va, no había mejor que él en mi categoría y lamentablemente marrón no se pudo dar porque justo él tuvo una lesión y el año pasado, si el año pasado, si no me equivoco, en un mundial, ya tuvimos la lucha, me ganó de hecho, pero nada, la experiencia de pelear con alguien de ese nivel es increíble, ¿no? Y no sé si decirte aterriza porque de hecho el nivel de Perú es bastante bueno, pero sí sientes un nivel diferente, ¿no? Y de hecho el poder rozar con la gente que está en la cima de Perú. Creo que hoy día hemos visto el Ubicho hace una noche de grabación. Dígame, ¿qué características de un troma para poder hacerse, o para poder, bueno, si no lo plan, no, si no lo va a hacer? Bueno, de hecho, como les dije antes de la entrega de Danes, el Ubicho es un viaje bien personal, yo no puedo evaluar a todos de la misma manera, mis parámetros para evaluar a un competidor o a un padre de familia no son los mismos, no espero lo mismo de diferentes personas. Tengo competidores, tengo gente que viene acá por todo y tengo gente que me entrega tres veces en un día y tengo gente que me entrega tres veces en una semana. Igual yo en mi primer grado siempre lo entrego a gente que cumple cierto tiempo en la academia porque de hecho somos una academia bien competitiva, con mucho joven, a la gente le gusta salir, full of a, siempre. Entonces ya quedarse cierto tiempo para mí es digno de su primer grado, no haber sobrevivido, digamos, yo siempre les digo eso, su primer grado es muy superviviente. Y en cuanto a los cinturones, yo no tomo exámenes por los cinturones, pero sí tengo bien claro qué cosas necesito que un azul mío o un grado mío sea, entonces sí, digamos que en mi cabeza tengo una lista de cosas que debe saber, que no significa que las tiene que aplicar siempre que compito, siempre que entrena, pero sí cosas que tiene que saber. Por ejemplo, yo nunca le daría un azul a alguien que no sabe llevar una pelea al piso, como un bar, el nubitsu es un arte marcial increíblemente efectivo, pero no sirve de nada a tu piso si no puedes llevar a alguien. Pero es una situación de defensa personal, no te vas a sentar. Profesor, se nos vienen nuevos campeonatos, visto que ahora habló acerca sobre internaturas internacionales, cuéntanos un poco la experiencia que usted tiene y tus alumnos también, la participación extranjera, ¿no? Bueno, de hecho, para empezar por Perú, ahora hay varias organizaciones y somos un equipo competitivo, de hecho yo siempre incentivo a mis alumnos a que compitan todo lo que puedan, porque igual a pesar de que hay más organizaciones y más campeonatos, no hay tantos campeonatos como habrían en Brasil o en Estados Unidos, entonces si queremos agarrar un ritmo competitivo para poder pelear afuera, la gente necesita pelear todo lo que parece. Y ya hablando internacionalmente, yo viajo a Brasil desde el 2014 más o menos, y casi siempre he peleado en el Mundial CDJJD y Sudamericano. Tengo un bronce en un Mundial CDJJD de negro el año pasado, de hecho tengo varios alumnos que han tenido varias peleas, han pasado varias rondas, Alejandra, de hecho de las competidoras que más resultados han traído de afuera, tiene doble oro en el Mundial CDJJD en el 2016, si no me equivoco, un oro y una plata en el 2017 y en el 2018 fue la primera campeona mundial master de Perú, en el centro moral, entonces de hecho como les digo, somos una academia competitiva y siempre la idea es apuntar afuera. Y de hecho hay hubo ahora que en Perú hay tantos campeonatos y tantos niveles, porque de hecho hay equipos ahora bien fuertes y hay mucha competencia, entonces es para que los chicos tengan buenos roces acá y cuando nos vayamos a Brasil o a donde sea que viaje, he tenido un chico viajando hace un par de meses a Miami que campeonó y el nivel en Perú ayuda de hecho a que los competidores cuando salgan no se vayan de cara, pues ¿no? Cuando yo comencé a viajar de este nivel peruano, no es que era inferior, pero éramos justos menos. Ahora hay mucho nivel, hay muchos competidores y cuando la gente va afuera ya es diferente, estamos mucho más parejos. ¿Y profe, tienes un consejo para alguien que empieza con cinturón blanco en el cerón? Que no se frustre principalmente, que entienda que tu trabajo de cinturón blanco es venir y que te chanquen. Lo dije hace un rato, he hecho en la adopción, nadie nace cinturón negro, nadie nace bueno y al tratame lo único que le importa es que estés acá. El tratame le paga y le recompensa al que viene y sigue viniendo. Y antes de que se den cuenta van a comenzar, van a encontrar su primera finalización, su primer pase. Cuando llegue un nuevo ya ustedes van a ser los que los que lo chanquen al más nuevo. Entonces que no se frustren. De hecho el Jiu Jitsu es un deporte bastante frustrante porque se siente al principio que no sé nada, porque de hecho no sabe nada uno. Y nada, que sigan, que vayan. Es lo único que los va a hacer mejorar, la asistencia. Profe, algún número y tu puedes ubicar en las redes sociales? Ah, bueno, lo pueden encontrar en Instagram o Facebook como G3, y la dirección es Jorge Chávez 555 en Miraflores, una cuadra de Palacón. Ahí nos pueden escribir por Instagram o Facebook. Y nada, son bienvenidos. Cualquiera puede visitar, pueden venir y ponerlos en prueba. Muy bien, Profe. Muchas gracias. El deseo es que tus caminas en el cinturón negro. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!